Bueno, bueno, sí, bueno, buenos días, buenos días, quién habla, la señora Josefina Velázquez, ah, oí que su coche estaba pitando muy fuerte, no, desde aquí en la calle, ah, a sus órdenes, este, les decía que yo quería ver si me podían complacer con una canción, que ya no, no sé su nombre, yo lo, lo que sé es que se dice la, la última parte de la letra, dice, yo lo que quiero es un nombre, no un macho, La panzón, la canta una de las muchachas, que tampoco me fijé quién era, ah, fíjese ahora y que la presentemos, eh, sí, gracias, ándele, Josefina, buenos días, buenos días, ahora, preséntala, Adela, y cuál es el nombre de la canción y todos los datos que no se fijó Josefina, pero la quiere oír, pues mire, es la más joven de este grupo, la que se cambió de look el día de ayer y se le ven sus ojitos más rasgaditos con ese peinado, y es la que le pone un sabor especial a esto, rubí esmeralda, y cómo se llamó, pues, la canción, ya no aguanto más esta situación, esta situación, es la situación o más, ah, la situación, ¿no? Sí, la situación, diez cuarenta y cuatro. No hay que comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota, no tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz, yo ya no aguanto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Checo, sume la panza. De muchos trabajos te corren bien gacho, porque te conocen que eres bien borracho, te traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan, arman sus borlotes, cuentan de coquistas con bellas mujeres, y luego terminan bailando entre ustedes, no puedo evitar que me caigas tan gordo, pues, que no me escuchas o te haces el sueldo, yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón, que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz, yo ya no aguanto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. Esas canciones solo propician pleitos entre la pareja, hombre, sí, reclamaciones, empiezan con cualquier broma y terminan en pleito. Bueno, pues es como la del desgastado, ¿no? O sea, que lo toma la gente a broma. Sí, ¿cómo no? No creo que lo tomen tan a pecho. No, no. Afecta, duele, critica. Ah, sí, eso sí. Sí critica a algunas personas que sean así, ¿no? Oye, pero pues más bien al que le queda el saco que se lo pongan. Si no es eso lo que estamos señalando, sino que propicia pleitos, discusiones y, y este, poner de mal humor a la gente. Sí. ¿Qué necesidad hay cuando la música es compañía y es alegría y es, no, no burla? Sí, porque somos poco prudentes cuando hacemos un comentario. Se escucha la canción y dice, ¿ya oíste, ya oíste? ¿A poco no conocen a alguien descrito así, tal como lo dibuja la canción? Por eso a mí no me gustaba el desgastado. Lo vamos a cambiar, la desgastada. Esa me va a gustar menos todavía. Ay.